Todas las funciones nos ayudan a entender, son útiles, aunque no globales. Sí, podría yo a veces extrapolar, extender mi función, pero tengo que probar si los valores son ciertos, pues nada más, aquí estaríamos ya en el terreno de la ciencia ficción, o de la fantasía peor. Bien, podría suceder que B no valiera cero, imaginemos que B es igual a 2, es más, no 2, vamos a ponerle 200. Bien, para este ejemplo, del viaje en carretera. ¿Qué diferencia habría de la ecuación, de la gráfica, cuando teníamos nada más hasta aquí, con B igual a cero, si ahora ya B no es igual a cero, si no es igual a 200? ¿Sabes cómo cambia? Tenemos entonces acá las horas, acá tenemos la distancia, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100, 200, 300, 400, 500, 600. ¿Ve? Y es igual a 100, como la ecuación, Y es igual a 100 por X más 200. ¿Cómo la ecuación? Hagamos la tabla de valores. X contra Y. ¿En el tiempo cero? Si X vale cero, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? 200, 200. ¡Ah! ¿Cero por 100? Cero. ¿Más 200? 200. Y vale 200. ¿Cuánto vale 200? ¿Cuánto vale 200? ¿Cuánto vale 200? Si X vale 1, si X vale 2, 3, 500, 4, 600. Bueno, si esto fuera la misma cartera, quizás lo que me está diciendo es que estoy partiendo de chimpancigo. O creo que igual adelante al camino. De aquí a Cabo. Si el problema es que si pretende llegar a 600 kilómetros, quiere decir todavía a 200 kilómetros para adentro. Voy en un vehículo anfibio. ¡Sí, se puede! Entonces, lo que estoy viendo es que tengo la misma... Función recta... Función recta... Pero desplazada... Hacia arriba. Es paralela. Y podría haber aquí, de hecho entonces, otro C. O sea, ya encontré que puede existir no solamente XY con B, sino además también B. ¿No existía también una C? Tal vez, solo que su valor es 0. C, donde C es igual a 0. C por 0, 0. Más 200, más 100 por X, me da Y. Entonces, resulta que las funciones, las funciones, pueden tener más de un miembro en el lado de la variable independiente. Y es la variable independiente. Y es la variable independiente. Depende de los valores de X. Y X puede tener diferentes componentes. Diferentes elementos. Yo podría generalizar esto a que la función de X... Recuerden que F de X igual a Y... Simplemente hay que poner ahora todo en términos de X. Recuerden que X es Y. Y ahora F de X es Y. F de X es Y. Será igual. Voy a usar otro tipo de letras. Este... Siríricas. No, porque si no lo vas a decir. Se ponen sin matemáticas y sin sirírico. No. A ver. La variable del siglo va a ser X. Más X. Más X. Más X. Varias veces X. Pero cada X tiene un acompañante distinto. En este es A. En este es B. En este es C. En este es D. Fíjense que estoy poniendo con varios tres. Ahorita van a ver por qué. Tiene varios componentes. Pero finalmente si va a aparecer en la función. ¿De qué depende? Del valor de esta letra. A estas letras. A, B, C, D, N. Les llamo. Coeficientes. Tengo varios coeficientes. Y cada coeficiente puede tener un valor distinto. ¿Y cuál es constante? Los coeficientes son constantes. No cambian. O sea, no son variables. No es otra variable que está influyendo en el fenómeno. No. No es variable porque no cambia. Es un algo que está en el fenómeno, pero que no cambia. No me tengo que preocupar mucho por ello. No es mentira. Si no tengo que andar mediendo en cada experimento, en cada medición experimental. Ya sé que esa cantidad, esa cosa del fenómeno es cantidad de constante. Afortunadamente. Si la velocidad es constante, no tengo por qué capturar. Sé que la pendiente es constante. ¿Bien? El problema es cuando no es constante, entonces ya no sería un coeficiente, sería una variable nueva. Que podría intervenir en nuestro fenómeno. Y tendríamos entonces cuestiones de funciones multivariables. Que también, cuando estudiamos la naturaleza de veras, nos damos cuenta que existe. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Probablemente lo que debe llevar es a la existencia de... En toda función no solamente hay variables. También hay coeficientes. La ventaja es que los coeficientes son constantes. Por ejemplo, el coeficiente... Y por eso se llama coeficiente de extinción. ¿Por qué? Porque es un número que multiplica a la variable. Un coeficiente es un número, una cantidad que multiplica a la variable independiente. O sea, ¿qué es un coeficiente? Una cantidad constante que multiplica a la variable independiente. O sea, ¡ah! Tranquilidad. No hay coeficientes en G. Al menos para este nivel exhaustual. ¿Sí? Ya después podemos complicar más de existencia. Por lo pronto, a la variable independiente. Y sí existen en la realidad. Aquí están. Esto es experimental. Los coeficientes existen. Para poder entender relaciones de igualdad entre dos variables en un fenómeno. Por ejemplo, no es igual a la cantidad de luz roja que absorbe la clorofila A, que la cantidad de luz roja que absorbe la clorofila B. Tienen un coeficiente de extinción distinto. Aunque ambas son clorofilas, no son iguales, no son idénticas, vamos a decir. Y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque me permite una función simple de una recta, al menos un pedazo, al menos un pedazo, me permite empezar a suponer que hay diferencias importantes, aunque sean pequeñas, en la naturaleza de la materia. Y esto, actualmente, sé que lo puedo explicar, porque la clorofila o las clorofilas son moléculas de carbono, moléculas orgánicas, en las que los átomos de carbono están unidos formando anillos o ciclos. De hecho, son varios anillos pegados, son policiclos orgánicos, que en medio tienen un magnesio, la clorofila tiene magnesio. Por cierto, en el experimento que ya finalmente lo hicimos, bueno, lo hicimos diferente. Tuviste que hacer la sentadilla para que me te roja. ¿Por qué te pusiste roja? Es que no fue nada. No, eso ya lo sabemos, pero ¿cuál fue la causa biológica? O la causa molecular. Porque creo que ahora no me acuerdo que la sentadilla es de lichurina. A ver, oxígeno, ¿no? Hubo mayor irrigación en los capilares. ¿Irrigación de qué? De salud. Sí, no, no fue a tolio. Sí, no, no, no. De sangre. A tolio, hasta la de membrillo. Te pusiste rojo porque hubo una mayor irrigación de sanguínea en los capilares. ¿Y en la sangre qué hay? En uno de mis amigos hay plomo porque son desastresada. No. Hay plomo porque todavía les tocó respirar gasolina nova. La sanguínea magna no tiene plomo. El plomo es tóxico. Y además se acumula, no se puede eliminar. Lo que hay es hemoglobina. Y la hemoglobina es una molécula orgánica formada por átomos de carbono que están unidos en anillos. Es más, también en muchos anillos unidos entre sí. También son policiclos. ¿Qué creen? Iguales a los de la clorofila. Entonces, ¿por qué no soy verde? Y dicen, ah, entonces sí, si me salgo ya voy a poder fotosintetizar. Y entonces, ¿verdad? Y me voy a dar comida. ¡No! ¡No! La clorofila se ve verde, mientras que la sangre se ve roja. Porque el sistema, así le decimos, el grupo de moléculas policíclicas de la clorofila tiene un magnesio en medio de los anillos. Mientras que la hemoglobina tiene hierro. O eso de comer clavos, ¿no? Hierro en su dieta. Entonces, el hierro que tiene un grupo de anillos, hace que esa molécula refleje luz roja. En lugar de verde. Yo veo la clorofila verde porque refleja la luz verde. No la absorbe. La refleja. Yo veo la hemoglobina roja, la sangre labio roja, porque refleja la luz roja, el grupo de anillos, con el hierro ahí en medio. Ok. Ya. Ahí está la hemoglobina. Me quedo con las clorofilas y ya sé que hay por lo menos dos. De hecho hay más. A y B. Porque son distintas. Y si las puedo yo a distinguir una, es un poco. La tonalidad del verde es distinta. Entre una clorofila, entre la clorofila A y la clorofila B. ¿Por qué? Ambas tienen el mismo sistema de anillos y ambos tienen magnesio. Junto a los anillos, o en cada uno de los anillos, hay además cadenas largas de carbono. La diferencia entre la clorofila A y la clorofila B es el tamaño de esa cadena alargada de carbonos unido en cada uno de los anillos donde las hay. Y está aquí el coeficiente. Por eso para una clorofila es un coeficiente con un valor A, digamos, y para otra clorofila es un coeficiente con un valor B, para la misma luz. Entonces el coeficiente, la existencia de los coeficientes en las funciones es importantísima en la información que nos da la función sobre el fenómeno que estamos estudiando. Nos están dando pistas. Hay algo ahí que buscar. Si es que no lo conozco. Si es que lo conozco ya sé cómo debo interpretarlo. Por eso es importante. ¿Y qué creen? No solamente eso. No solamente eso. Sino que además Imaginemos que es ahora la gráfica de la función. Cero, 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 uno, uno, y cuáles. ¡Ah! ¡Ah! Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, medio, nueve. Sería uno coma uno, dos coma cuatro, tres coma nueve. El siguiente punto sería cuatro coma dieciséis. El que sigue sería cinco coma veinticinco. Y el que sigue sería treinta y seis. Seis coma treinta y seis. El que sigue sería siete coma cuarenta y nueve. ¿Eh? Fuerte, fuerte, sin miedo, número no. No. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. X cuadrado. ¿Sí? Aquí la función es, Y es igual a MX al cuadrado. Por eso. Si X vale uno, uno por uno, uno. Si M es igual a uno, uno por uno, uno, Y es igual a uno. ¿Bien? Si X vale dos, dos al cuadrado, cuatro. Por uno, cuatro. Si X vale tres, tres por tres, nueve. Por una, nueve. Cuatro por cuatro, dieciséis. Por una, dieciséis. Cinco por cinco, veinticinco. Treinta y seis, cuarenta y nueve, sesenta y cuatro, ochenta y uno. Es decir, lo que estoy viendo es que no solamente hay coeficientes, sino que también hay en las funciones. Yo también voy a poner todo en función de X. Sería AX a la A más BX a la B. ¿Cuánto se lo puso en anúsculas? CX a la C más NX a la N. ¿Por qué siempre hablábamos del enésimo número? No porque me pegue hasta la N. Pues entonces ya no hay O ni P. No. Puede haber hasta más de la Z. ¿Ok? Además de los coeficientes, tenemos la existencia de... Bueno, entonces estos son coeficientes. Diríamos que A, B, C, N son exponentes o potencias. Y también me dicen algo. Cuando tenemos este tipo de funciones, vemos que hay varios componentes. que me conforman todo el conjunto, ahora se lo pongo así. ¿Ok? De factores de los cuales participan en el comportamiento de la variable independiente. Las variables independientes tienen su propio comportamiento. Y del comportamiento de ellos depende de la variable dependiente. Por supuesto. ¿Bien? Esto es lo que nos da entonces a conocer, nos muestra, que las funciones pueden ser, pues, de varios elementos, varios nómenes. Y le llamamos funciones polinómicas. ¿Bien? Funciones polinómicas. Cuando tengo nada más 2, ¿ok? Y la más simple en la que tengo 2 sería y es igual a m x cuadrada más b. ¿Bien? Tendría una función binomial. 2. Si tuviera 3 sería binomial o binómica también. ¿Lo puedo ir, no? No, 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 no. No, 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 no. Y el exponente puede ser diferente. De hecho, de hecho, en esta ecuación, es decir, tengo y es igual a m x cuadrada. Y aquí me encontré que existía la b más b. ¿Bien? Pero b implica que podría ser y es igual a m x al cuadrado más m x, voy a poner así, m x a la n, donde n mayúscula es igual a 1, a 1 no metía, a 0. A 0. Y n minúscula sería igual a 1. No importa porque al multiplicar esto por n a la 0 me daría 0. Y entonces b se convierte en 0 y me deja la función, siempre como y es igual a m x cuadrada. O n puede tener un valor de 0 también. Ahí está, pero dependiendo de la composición o de los valores del coeficiente y del exponente, este valor puede que se manifieste o no el fenómeno. Podría tener funciones tan complejas como, por ejemplo, complejas entre comillas, complejas entre, es más, entre comillas. Pues es que tenemos un mal concepto, un concepto de Romeo, de lo que es algo complejo. Algo complejo no es algo difícil o algo para asustarse. Algo complejo es algo que tiene varios componentes. La vida o los seres vivos como sistemas son los más complejos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene varios componentes. Ya vimos. Tienes hemoglobina, tienes un montón de hormonas. Tienes agua. ¿Ya me voy? ¿Por qué ni sales? Compuestos adenosos. Compuestos adenosos. Tenemos ácidos orgánicos. Tenemos proteínas. No, no de biomoléculas. De hecho, hay cuatro grupos de biomoléculas. ¿Cuáles son? Ya dije, los lípidos. Además, hay diferentes tipos de lípidos. Hay azúcares o glúceos. Hay proteínas o prótidos. Y ácidos nucleicos. Son los cuatro grandes grupos de biomoléculas. Y a su vez, esos están formados, por ejemplo, los ácidos nucleicos están formados, o se forman a partir de bases púricas y pirimídicas. De las cuales hay dos de cada tipo. Dos púricas y dos pirimídicas. Tenemos 20 aminoácidos esenciales. ¿Cuántos azúcares? ¿Cuántos tipos de lípidos? Todos ellos interactuando de diferentes maneras. Entonces, los sistemas biológicos son difíciles de entender, o complicados de entender, porque son complejos. ¿Por qué son complejos? Porque tienen múltiples componentes. El día en que alguien pueda escribir la función de la vida, se llevará no uno, sino los tres premios Nobel de ciencia. El de medicina y fisiología, el de química y el de física. Porque finalmente, el comportamiento de los seres vivos depende de los fenómenos físicos. Y de esos dependen los fenómenos químicos. Y de esos dependen los fenómenos biológicos. Entonces, es por eso que es difícil, es complejo. Más no inconocible. No es fácil, pero se podría llegar a reconocer. Ahora, entonces, lo que vemos es entonces que tenemos funciones polinómicas con coeficientes exponentes, los cuales podrán ser, aquí voy a intentar una ecuación que no sé de qué sea. Vamos a poner que sería 4x cúbica, más 2x cuadrada, más 20x. Tengo, de hecho, tendría que poner 20x a la 1. ¿Por qué a la 1? Cualquier número elevado a la potencia 1 es el número mismo. Solo que, como es el número mismo, normalmente me lo escribo. En la ecuación típica de la recta, yo no escribo el exponente que está ahí implícito. No lo hago explícito, pero ahí está, es implícito. Igual que para una ecuación en la cual no pongo yo un coeficiente, no es que el coeficiente no exista. ¿Es que el coeficiente tiene un valor de? No, sería para la b. Aquí tiene un coeficiente que vale 0. Si no pongo la pendiente, quiere decir que el coeficiente vale 1. Pero sí está, siempre existen los coeficientes y los exponentes. Y de hecho, todas las funciones sean polinómicas. Cerrando esta idea, es aquí donde empezamos a poder clasificar las funciones como funciones polinómicas de diferente, digamos, grado de dificultad. 2.0 con 3 vueltas al frente. Nos van clavados. Y nos vamos a clavar ya a profundidad en la manipulación de las funciones. Entonces, cuando entendemos que hay funciones polinómicas con diferentes potencias, y a potencia nos da el orden de función. Por ejemplo, una ecuación cuyo exponente es 1 es una función de orden 1 o de primera orden. Una ecuación cuyo exponente es 2, exponente máximo es 2, aquí también tenemos exponente, pero sería 1. La función sería una función de segundo orden. Y esta que se ve aquí, ¿qué tipo de función es? Es una función de tercer orden. Y hasta aquí llegamos. Hoy vamos a ver el miércoles. ¿Ustedes saben que el examen sería para este miércoles? Porque no pudimos terminar. O sea, aquí tienen preguntas, qué bueno, qué padre. Entonces, nos retrasamos un poco, pero lo importante es que estamos entendiendo, creo, un poco mejor. No se trata de avanzar a lo burro, sino a lo que se quiera. Entonces, tenemos funciones de orden n, donde n es el número de exponente más rápido. Nos vemos, entonces, en el próximo año. Y vs...